qué pedo recita el día de hoy vamos a hablar de algunas noticias que salieron a lo largo del fin de semana vamos a hablar de guardiantales y algunas curiosidades que también justamente ayer en la noche hace ocho horas se publicaron entonces este vídeo se viene con chismes noticias y cosas varias primero ubisoft pues ya nada más digo el nombre de la compañía y ya todo el infierno se desata we mira ubisoft se hizo tendencia este fin de semana porque le mandó un correo un vato diciéndole que si no lo guiaba en los próximos 30 días su cuenta iba a ser cerrada permanentemente y pues obviamente todo lo que has comprado en tu cuenta de ubisoft a la mierda verdad esto después se confirmó con una respuesta de ubisoft este que le dice bueno si claramente tú puedes evitar que se cierre tu cuenta si lo que hace en los últimos 30 días desde que recibiste el correo de cómo se llama el correo de cancelación de la cuenta verdad dice nosotros definitivamente no queremos que pierdas acceso a tus juegos en la cuenta así que si tienes alguna dificultad en loguearte por favor contacta al soporte con nosotros a ver hay varias razones por las que he escuchado que esto puede estar pasando las primeras es por cosas de de espacio de almacenamiento o de de que le quitas memoria en sus pinches servidores a ver sinceramente yo no creo que ésta sea el caso porque lo sabe ubisoft compañía multimillonaria verdad y una cuenta que está en desuso no te está quitando un ancho de banda en el que vayas a estar perdiendo conectividad para los jugadores que si están en línea o algo así entonces yo no sé qué pedo con esto pero la discusión principal que se abrió después de que se hicieran públicos de estos correos de ubisoft es una vez más el hecho de enfrentar el formato físico contra el formato digital porque a final de cuentas el formato digital no es más que comprar una licencia de uso pero no compras el videojuego per se verdad es simplemente a través de nuestro portal de la tienda tú puedes entrar a jugar ese juego es como imagínate es como ir a un local de esos de maquinitas no que había antes que te metías y le echas una monedita a la maquinita y jugabas y activas a la verdad bueno ahora esa esa monedita que le echaba hasta la maquinita ahora ya no es una sola moneda es tú compras el acceso a esa maquinita por el tiempo que la tienda esté abierta en dado caso de que la tienda cierre pues todo lo que habías comprado ahí adentro se te va a ir a la verga y aquí entran pues muchas cosas en discusión web porque el dinero que estamos invirtiendo los que jugamos videojuegos solamente tiene valor mientras la tienda esté en uso cosa que no que no pasaba con el formato físico así que esa es la discusión eso es lo que hay ahorita cuéntame en los comentarios qué opinas de esta decisión de ubisoft que bueno no ubisoft fue la que se hizo famosa por este pedo pero hay muchas otras compañías que te borran la cuenta después de cierto tiempo que no las usas verdad cuéntame qué opinas formato digital contra formato físico qué opinas de ubisoft te lo voy a leer en los comentarios la siguiente noticia y hueso blanca nieves blanca nieves se hizo famosa bueno este este esta no fue la polémica más machín esta fue una de las polémicas sí que el casting está yo no sé o sea blanca nieves va a ser esta chica latina verdad o bueno de ascendencia latina la verdad no sé si ella es latina per se y la reina malvada que envidia su belleza es galgador o sea de todas las de todas las actrices del universo web tú crees que galgador pueda envidiar a alguien de la belleza digo no es por no es por menospreciar a la chica que va a ser de blanca nieves pero bro pero qué opinas de esto esta fue una de las mini polémicas que hay aquí la polémica fuerte fue la siguiente y salió esta foto en teoría estos vendrían a ser los siete nanos way que a la verga o sea los hicieron diversos e inclusivos definitivamente son verdad tenemos aquí desde chocolate oscuro hasta vainilla claro todo todo en la paleta de colores verdad entonces eso definitivamente se cumplió pero al tú querer visibilizar a cierto demográfico estás invisibilizando a otra parte de la población y esto ya lo habíamos visto antes en en las películas de disney de hecho hay hasta memes de que disney está desapareciendo a los pelirrojos del universo no sé si te has dado cuenta pero pasó con la sirenita es un claro ejemplo de esto verdad por querer visibilizar a un grupo demográfico estás invisibilizando a otro que son los pelirrojos pasó en el caso de starfire no sé si llegaste a ver esa serie de marvel de los team titans starfire también quedó invisibilizada bueno su raza alienígena no pero bueno claramente sabemos que era pelirrojo un personaje pelirrojo y así hay varios ejemplos sobre cómo disney está extinguiendo de la faz de la tierra los pelirrojos y suplantándolas por afrodescendientes entonces en este caso pusieron mil personas diversas y quitaron pues básicamente a los enanitos web así ya no chingo a su madre los enanitos adiós ahora ha habido también una gran polémica por el casting de blancanieves a ver ahí desde mi punto de vista hay obras literarias que no especifican la raza o la manera en la que se ve cierto personaje ahora si nosotros hablamos específicamente de blancanieves no sé si te suena los labios rojos como la sangre el cabello negro como el ébano y su piel blanca como la nieve way se especifica claramente cómo debe de ser el personaje verdad entonces desde mi punto de vista esto sería un casting hecho con el culo web este pero bueno qué opinas de esto qué opinas de toda la polémica que ha estado haciendo disney y demás con sus nuevos castings en los live action y por último tenemos ahora sí guardianes tales pero el día de hoy en la noche en la madrugada hace ocho horas este es el canal de guardián tales japón verdad acaban de sacar un vídeo le voy a silenciar tantito mientras se reproduce aquí el vídeo acaban de sacar este vídeo donde anuncian cosas de aniversario verdad ya tú sabes tienen de presentadora a esta monita de la mk 33 verdad que ya la agarran con mascota y ha tenido muy buena aceptación le pusieron una vocecita muy curiosa muy linda te voy a poner ahora el audio pero también un segundito porque el audio está saliendo directamente de la cocina y vas a escuchar doble entonces ahora sí deberíamos de estar escuchando a la mk 34 entonces están anunciando también por aquí algunas otras cosas bueno este es el ya sabes el calendario que estuvimos reclamando para tener todo eso van a dar allá en este caso super traje de nari que yo sinceramente queda muy bien con el super traje exclusivo para nosotros por el aniversario yo creo que está bien que se lo hagan disponible a los demás servidores aquí estamos viendo el anuncio de ya están malditos entra bien la expedición hijo eso el servidor japonés no sabe lo que les espera bro no sabe lo que les espera y por último lo que nos interesa ahora sí hay que poner mucha atención porque a partir de aquí vemos algo curioso lo voy a dejar correr el vídeo y ahorita platicamos de ello lo he ya está Y ese es el pequeño fragmento que nos da alguna pista de que haya un nuevo personaje en Guardia Antales. Muchos están hablando de colaboraciones, muchos están hablando de que simplemente es un personaje nuevo o dos personajes nuevos que van a salir. Es decir, claramente son como dragones o son como diablitos, algo por el estilo, ¿verdad? Pero se escuchan dos nombres claros en la grabación. El primero es Kana, que dice... Mira, vamos a ponerlo y tú vas a escuchar. El primero es Kana y el segundo es Astoria. Entonces, en teoría esos deberían de ser los nombres de estos dos personajes. Muchos están hablando de colaboración. Pero, sinceramente, yo no conozco de anime o de... o sea, muchas series no las conozco, güey. Así que si tú sabes quién podría ser Kana y Astoria, déjamelo en los comentarios. Vamos a escuchar y pon mucha atención. ¿Escuchaste? Dice Daojo Bu Kana. Ese es su nombre, Kana. Y ahí es donde le dice a la otra, no sé qué pedo, Astoria. Entonces, esto ha sido noticia últimamente en Guardia Antales. ¿Tú qué opinas? Los dos personajes se ve que va a ser una con modelo chiquito, ¿verdad? De persona pequeña y otro de persona adulta. Si le podemos llamar persona a este tipo de furros, ¿verdad? Entonces, cuéntame, ¿qué opinas de esto? Y dejamos hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.